Estoy muy emocionada de esta segunda temporada porque, bueno, vienen sorpresas que ya les estaremos contando. Feliz de que voy a volver a participar con mis queridos colegas dermatólogos que estuvimos en la primera temporada. Somos de una gran familia. Creo que la primera fue un exitazo y esta segunda vamos a tener temas mucho más específicos, vamos a poder ahondar más en algunas de las cuestiones que vimos que hacía falta en la primera temporada. Se desarrolló no solo un increíble ambiente, increíbles temas, sino también una muy bonita amistad. Entonces ahorita continuar es algo que me emociona muchísimo. Segunda temporada de Dermatólogos, el podcast, no lo puedo creer. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí, de estar con mis compañeros y además hay unas sorpresas porque hay dos integrantes nuevas. Entonces, wow, estamos felices de empezar y poder estar con ustedes todas las semanas. En esta segunda temporada esperamos conceptos innovadores que podamos resolverles todas sus dudas, que se queden sin ningún mito rondando por su cabecita. Hablaremos de temas nuevos, de cabello, de uñas y demás. Vamos a tocar diferentes temas, muchos más variados. En la primera temporada creo que fue muy básico, fue un primer como kickstart de la gama de patologías que existen en la piel. Tocamos temas muy importantes y de esos temas han surgido nuevos que queremos compartir con ustedes. Va a haber más diversidad y muchos temas que son de interés para todos nosotros. Vamos a estar platicando de temas más enfocados a la parte médica y tenemos además dos nuevas integrantes, lo cual me da muchísima emoción compartirles. Para mí la dermatología es una ciencia que siempre me ha encantado. Desde la piel, el pelo y las uñas y tratar más de 3.000 patologías es algo que me apasiona. La dermatología es mi pasión porque me permite cambiar vidas y me siento muy afortunada de estar en Dermatólogos, el podcast, porque voy a poder comunicar todas esas enseñanzas que he aprendido a lo largo de mi vida y así vamos a generar una comunidad de aprendizaje. Escucha Dermatólogos, el podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y no te pierdas en vivo por YouTube, Instagram y Facebook. Acompáñanos en Dermatólogos, el podcast, la segunda temporada. Dermatólogos, el podcast. Es producido por Naos, desafiando el estatus quo de la belleza.